Trae un recorrido de medios, el ministro Traidorzuelo, el que llegó por la cuarta transformación, es ahora un facho consumado. Están los intereses de por medio de toda una serie de empresas transnacionales que han, desde luego, lucrado con este país y con el Poder Judicial de entrada son sus grandes postulados para la impunidad. Eso es de fondo lo que está pasando con la reforma que no quieren aceptar. La presidenta ha dicho que ocho ministros no van a estar por encima de la Constitución ni de 36 millones de mexicanos que le dieron el voto. Empiezan a hablar respecto a un posible cedillazo. Bueno, yo tengo mis dudas, pero tampoco se descarta la idea si llegan los ministros a lo que pretenden. Creo que eso lo han dicho diferentes líderes de que hay una situación que se puede presentar. Sería el cinco, próximo martes, cinco de noviembre. ¿Qué tanto estaría en la balanza? Yo creo que no la van a probar. Creo que uno o dos están en condiciones de rechazar la propuesta de Juan Luis González Alcántara Carranca porque es improcedente de suyo, no porque esté bien o esté mal. Es improcedente. Sin embargo, bueno, pues en sus recorridos de medios el ministro Alcántara Carranca se siente poseedor de la verdad. Desde luego. Desde luego que su lugar donde sale a decir todas estas cosas, pues es con Azucena Oresti. Y dice cosas que no, pues vamos a, esperamos que la presidenta tome decisiones, que sea consciente. La presidenta de México ya tomó sus decisiones. Los que tienen que tomarlas son ustedes, que se quieren ir con sus saberes de retiro. Mire nada más. Algo de lo que dijo Alcántara Carranca. Le agradezco mucho, ministro. El poder escuchar porque sabemos que su auditorio está muy interesado en un tema que viene tocando los medios desde hace algunos meses y sobre todo un tema polémico que tiene siempre dos visiones. Una visión por parte de quienes han sido sus principales promotores y por otro lado la sociedad en términos generales, la comunidad jurídica y la preocupación que existe dentro del Poder Judicial no solamente del Foro Común sino del Foro Federal. La organización de este tipo de encuentros y de esta oportunidad de poder platicar con su auditorio y con usted en especial. Es un privilegio que agradezco mucho. Pues, ministro, a ver, déjeme preguntarle. Déjeme empezar por su carta de renuncia. Entre otras cosas, usted dice que este proyecto, que usted le apostaba a que se privilegiara el diálogo, el compromiso para atender las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada y relegada. Pero, dice usted textualmente, me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual. Aunque tengo la fortuna de continuar ejerciendo el encargo que ha sido para mí un honor desempeñar, quien el que he tratado de servir, hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta. ¿Esperaba, ministro, una respuesta distinta de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, de la presidenta y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, durante toda su campaña, desde los noventas, finales de los noventas, siempre señaló que él sería un hombre muy respetuoso del derecho de las resoluciones judiciales y, con relación a la actual presidenta, siempre dijo que ella iba a respetar lo que resolvieran los tribunales. Y aquí nosotros encontramos con que, pues, nada de eso ha sucedido en términos generales. Se ha cuestionado la legalidad de las resoluciones, se ha cuestionado el sistema de impartición de justicia en nuestro país, pero, sobre todo, en las últimas fechas se ha cuestionado la falta de legitimidad, entre comillas, de los nombramientos de los funcionarios judiciales. Hay que recordar que en el noventa y cuatro se simbró nuestro país cuando el presidente Ernesto Semillo decidió modificar la estructura de la Suprema Corte, bajar a una, a once ministros, dividir en dos salas, cuando había cuatro salas y una auxilia. En términos generales cambiamos el sistema de selección de los funcionarios judiciales. En el pasado eran los ministros quienes decidían quién era, pues, de distinto, quién era magistrado federal. Eso, pues, era mal visto por la sociedad, era mal visto en algunos sectores, sobre todo en los empresarios, los estudiantes de derecho, los profesionistas que decían, bueno, es que ese juez es de fulano de tal, etcétera. Entonces, cambió el sistema y fortalecimos la escuela policial. Le apostó México como una sociedad, y el ejemplo fundió en América Latina, de formar a los jueces mediante una carrera judicial muy larga que se tiene para llegar y acceder a un tipo de juez o de magistrado. Esta competencia abierta pública permitió que la sociedad se enriqueciera al tener mejores juzgadores. Y después, por una cuestión política, se dice que es mejor que lo se diga el pueblo, sin saber ni entender la población a quién está eligiendo. Y, sobre todo, que los funcionarios actuales no están capacitados para entrar en una contienda electoral. No es lo mismo un diputado que hace promesas a lo largo de toda su campaña a un juzgador que no puede comprometer a quién le va a dar la razón o a quién no se le va a dar. Con el ingrediente adicional de que no faltarán grupos empresariales, grupos de presión dentro de la sociedad, incluida la iglesia, si quieren tener a sus propios juzgadores, si ya no estamos en narco o aquellos vinculados con esos delitos que tanto han lacerado a la sociedad mexicana. Yo creo que este cambio de sostena es un cambio no beneficioso para nuestro país. No beneficioso para el país, ministro González Alcántara. Bueno, preguntarle a... No, bueno, pues es que con Azucena Oresti, chayoterísima, pues qué puede decir. Ahora, el trabajo fino, el trabajo de política, de negociación, se tiene que dar al interior de la Suprema Corte con todo y los lanzados que están. A ver, ya presentaron sus renuncias, el Senado de la República no las ha aceptado todavía. No han tocado el tema. Creo que están valorando si las reciben o las rechazan. Bueno, de recibir las tienen que recibir. Pero el Pleno del Senado, que es el responsable de definir si acepta o no, eso es lo que los trae bastante movidos. Porque para ellos es muy sencillo pues trabajar la parte de que... Entonces ellos no son corruptos. Entonces ellos son... Pues cómo decirlo. Ellos son así como que orinan agua bendita o qué pasa. Sabemos de quiénes son. Lo más interesante es que el pueblo conoce y sabe de qué se trata. Me llama mucho la atención, porque me llama la atención, que Alcántara Carrancá hable del cedillazo. Creo que le están apostando, saben perfectamente lo que se viene. No es una situación menor, es algo que se tiene que ponderar. Porque por su parte, bueno, es que los ministros andan con todo. Obviamente la presidenta, los legisladores también están en su entorno. Me parece sumamente delicado lo que declaró Margarita Ríos Farhat en ese mismo escenario, en ese mismo medio, que la corrupción... Ahora sí que somos todos. ¿Qué pasó? Ministra Juan Luis González Alcántara Carrancá diciendo que no, que puede haber un cedillazo. Pues no sería mala idea, hombre. Un decreto y se van. Y no se van con las pensiones millonarias que quieren. Dos años con el sueldo al 100% y luego el 80%. Las trocas blindadas y todo lo que ellos se quieren llevar, hombre. Se van a ir con sus 10 salarios mínimos, que no es una cantidad menor. Pero dice Margarita Ríos Farhat que todos los seres humanos somos corruptos. ¿A qué caray? Por ejemplo, esta cuestión de la reforma, de que la reforma va a acabar con la corrupción judicial. A ver, como mexicana, yo también deseo que acabe ese tipo de corrupción. Esa y toda la demás. Vaya a su servidora, reitero, la he procurado combatir y sé que la corrupción se enquista por donde menos parece. A veces por los primeros combatientes, ¿no? Que manifiestan combatir la corrupción. Es una cosa de verdad muy dura para este país. Entonces, las expectativas de que se va a acabar con la corrupción, pues vamos a dejar de ser humanos y de estar en el planeta Tierra, ¿no? Lo digo muy respetuosamente. Yo creo que nada en este planeta está alejado de ser susceptible a contaminación. Lo que hay que hacer, y yo reitero que respondo como analista, como abogada, como analista de políticas y como madre de familia, como mujer, creo que lo que hay que hacer es diseñar sistemas de pesos, contrapesos, sistemas de vigilancia, porque las cosas no cambian si esos sistemas se quitan, al contrario. Se abren espacios para mayores corrupciones, no solo mayores, sino no previstas, no imaginadas. Entonces, de lidiar con lo que ya estábamos lidiando y fortalecer nuestras herramientas, cambiarlas todas o suprimirlas, me parece una decisión de políticas muy riesgosa, y lo digo con mucho respeto. Y me parece que en ese sentido se generan expectativas irreales en la sociedad, porque no podrán ser cumplidas en ese sentido. Por otra parte, también una expectativa de democratización. Yo también tengo muchas dudas sobre esa expectativa de democratización. Primero, pues, por el propio diseño de la reforma judicial, y reitero, lo digo con mucho respeto, pero con mucha responsabilidad. En el propio diseño de la reforma constitucional, yo no veo que la sociedad o el pueblo aparezca más que al momento de la urna de que va a votar. Todo el diseño es alejado en la sociedad. Todos los días lo repiten desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Dicen eso fue lo que votó la gente el 2 de junio. Bueno, parece que todavía les queda la duda de que somos adultos, personas adultas, que el pueblo no es una criatura a la que se le puede decir lo que tenga que hacer el tiroteo. Pues, ahorita está en ese contexto. Ahora, los ocho ministros, para empezar, no creo que les aprueben su renuncia, porque también hay una cuestión a considerar en ese aspecto de que se ha dicho, necesitan tener una causa grave para renunciar. Pues no se ve una causa grave, solamente los billetes, las alforjas llenas de dinero. ¿Cómo le van a hacer? Es una pregunta interesante. Este Juan Luis González Alcántara Carrancá, que llegó de la mano de la Cuarta Transformación, ahora se ha convertido en un verdadero traidor a esas causas, igual que Margarita Ríos Farhart, dos personajes que tendrán que enfrentar a la historia, pero también tendrán que enfrentar sus responsabilidades. La doctora Claudia Sheinbaum está segura de que no llegarán a tanto. Y creo que la siguiente opción, si es que llegan hasta allá, si es que de veras entran a esa dinámica maquiavélica, maquiavélica porque no tienen opciones de hacerlo. De hecho, hay la ley de inimpugnalidad que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya había sido aprobada en la Cámara de Senadores, pues no les deja opciones. O sea, se sobresee. ¿Qué es el sobreseimiento? Ah, es que ya no valen esas causas. Y es válido para todos. Que no lo quieran entender, no se justifica. Se puede entender que están muy, muy aferrados a esa confrontación con el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Vamos, han dicho que pueden meter a la cárcel a la presidenta, han dicho que pueden desaparecer al Congreso de la Unión. Eso, en todo caso, generalmente ha sucedido en otros países cuando hay un golpe de Estado. Y estos personajes no tienen la capacidad para hacer un golpe de Estado. Técnico, pues sí, ahí lo traen. Pero antes de eso, hay decretos. Y por decreto se van. Y no con las alforjas llenas de dinero. O sea, también puede darse el sedillazo. ¿Qué puede suceder? Pues es que le están buscando mucho ruido del chicharrón. No tienen nada, nada, ningún asidero, aunque vayan con Uresti, que vayan con los medios chayoteros, no tienen ninguna posibilidad ninguna de hacer legal lo que es ilegal. Lo que no quieren entender es que este pueblo cambió y no está en sus manos. Eso les causa mucho movimiento. Por lo pronto, escuchamos, vemos cómo andan vueltos madre de un lado a otro y en un medio y en otro. El pueblo los conoce bien, ¿eh? Y que no haya una, pues una convocatoria de la doctora Claudia Sheinbaum al pueblo porque entonces el pueblo mismo se encarga de sacarlos de ahí. En ese juego de vencidas debieran tomar en cuenta la situación, pero como a como se ven, no creo que vayan a, no creo que vayan a definir por lo más correcto. Creo que están empecinados en un juego de vencidas tratando de defender con todo ese feudo de poder que tuvo el PRIAN durante tanto tiempo. Y estamos hablando de Salinas, estamos hablando de Zedillo, que ya salió también a abramar como si no se acordara de todo lo que hizo. Nosotros sí nos acordamos.